Yo no tengo plata ni tengo nada, lo que yo te ofrezco es todo mi amor Yo no tengo plata ni tengo nada, lo que yo te ofrezco es todo mi amor Quiéreme un poquito cariño mío, porque estás sufriendo mi corazón Quiéreme un poquito cariño mío, porque estás sufriendo mi corazón Rosa María te doy mi vida, Rosa María te doy mi amor Rosa María te doy mi vida, Rosa María te doy mi amor Díselo Te doy mi amor mamita Esto que yo siento es porque te quiero, y vivo pensando solo en tu amor Esto que yo siento es porque te quiero, y vivo pensando solo en tu amor Cuando llegue el día en que tú me quieras, le diré al mundo que soy feliz Cuando llegue el día en que tú me quieras, le diré al mundo que soy feliz Rosa María te doy mi vida, Rosa María te doy mi amor Rosa María te doy mi vida, Rosa María te doy mi amor Rosa María te doy mi vida, Rosa María te doy mi vida, Rosa María te doy mi amor Esto que yo siento es porque te quiero, y vivo pensando solo en tu amor Esto que yo siento es porque te quiero, y vivo pensando solo en tu amor Cuando llegue el día en que tú me quieras, le diré al mundo que soy feliz Cuando llegue el día en que tú me quieras, le diré al mundo que soy feliz Rosa María te doy mi vida, Rosa María te doy mi amor Rosa María te doy mi vida, Rosa María te doy mi amor Y se va a publicar América